ya está disponible nuestra fuente de 4 canales 5 amperes de la marca epcon y le vamos a hacer su respectivo unboxing ya que viene en nueva presentación a primera mano podemos ver su manual de guía rápida lo ponemos aquí un ladito y seguimos mirando qué más nos trae aquí tenemos su tornillería que ya tenemos nuestra fuente que le pondremos aquí a un ladito también y por último tenemos lo que es el cable de energía que ya tenemos todo afuera y vamos a ver más sobre nuestra fuente aquí podemos ver que su modelo es ps 12 dc 4 se recordándoles que es de cuatro canales señores que se puede ver su robustez y calidad de construcción de nuestra fuente que es un material de construcción es de la más alta calidad y resistencia aquí vamos a ver su parte interior aquí donde van conectados los canales aquí vemos el positivo y el negativo y esta fuente la puedes conseguir aquí en anderson comercio